Bueno, estamos viendo el partido entre la Chulaure y Orduña. ¡Armelo, ven para acá! 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 ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Armelo, ven para acá! 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 ¿Fenante? No, falta, falta, falta Gol por la derecha, señores Se admiten apuestas ¡Aaah! ¡Y con lo! Según otro lado, va ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí encima, presiónalo! ¡Ahí vale, cae! ¡Venga! ¡Venga, ponte! ¡Ya, colgó! ¡Vaya a jugar, eh! ¡Vaya, atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, atrás! ¡Vaya, acción! ¡Va, ronda, acción! ¡Va, ronda, acción! ¡Va, ronda, acción! ¡Va, ronda, acción! ¡Buf! ¡Buf! Se mete la cabeza a Chicharro ¡Buf! ¡Buf!